Todas esas cosas, pues la FEPA no sabía lo que cruzaba por mi mente, ¿no? Porque para mí era como, pues un paraíso, para mí era como algo que dicen los alcohólicos la cuarta dimensión de la existencia, no sé qué sea ese vego, pero algo similar cuando yo me drogaba y me alcoholizaba, güey, ¿no? O sea, se escucha bien vega, ¿no? No sé qué sea, pero es algo que a mí me agrada, güey, ¿no? Cuando estoy bajo la influencia del alcohol y de las drogas, pues el efecto es lo que a mí me posesiona, ¿no? Esa idea pica en la mente de querer consumir y que mi cuerpo lo pide, güey, y que yo no puedo sacármelo de la mente porque mi cuerpo lo está exigiendo, porque se vuelve una necesidad. Cuando ya uno cruza esa línea invisible entre un bebedor social y un bebedor fuerte, yo nunca he visto un drogadicto social, güey, ¿no? Es un drogadicto, siempre es un atascado, ¿no? Siempre, güey, nunca hay, este, fiestas donde diga al mesero, este, qué quiere, piedra, chocho, no, güey, no un drogadicto, trae todo, este, todo el equipo, ¿no? Trae, este, pues, 50 baros de mota, un tómame ya, y si me siento más ego, pues, compro piedras si se las disparo a la banda, güey, ¿no? Porque en mis tiempos el que fumaba piedra era el que traía billete y el que se inhalaba el perico, ¿no? Era el que traía billete, era para otro nivel, ¿no? Y, este, yo solamente fumaba piedra cuando quería pararme el culo, pero cuando andaba triste, me aumentaba unas monas, ¿no? De polueno, güey, ¿no? O sea, y me aumentaba unos impactos de carbon clean, güey, ¿no? O sea, puro solvete, yo empecé con los solventes, a jugar cuija en un sótano y andar con una máscara antigas y con una mona adentro, güey, ¿no? Y mi jefa me decía, este, ¿qué es lo que sientes? Quisiera saber qué es lo que pasa, qué es lo que cruza por tu mente a la hora de drogarte, güey, explícamelo, ¿no? Porque yo veo que te estás consumiendo a través de los años, a través de los días, yo veo que te estás deshaciendo, ¿no? Que te estás destruyendo a ti mismo, güey. Los mejores años de tu vida, güey, los estás perdiendo en el alcohol, en las drogas, en las esquinas, tú no sabes lo que siento al entrar a una tienda, llena todo marihuana con mis ojos chiquitos y con la boca seca, güey, y ver al de la tienda cuando me está despachando y veo que tiene su nariz como de condorito, me empiezo a reír como petejo, que le quiero pedir algo al de la tienda y me gana el payaso, dejo de decirle, quiero esto, me empiezo a caer de la risa, sin razón, y me dice, ¿qué vas a querer, joven? Su cara de condorito, sin motivos, cuando se te sube el payaso, güey, cuando estás en la naturaleza, cuando estás en un cerro, en una cueva, fumando mota, porque al pacheco le gusta la naturaleza, güey, al pacheco se van los cerros, a las cuevas, güey, ¿no? Y todo eso, güey, ¿no? Era lo que yo le quería explicar a mi madre, güey, era lo que ella no me entendía, que yo me olvidaba de mis problemas, que yo me olvidaba de todas las situaciones que yo estaba pasando en ese momento, que en ese momento no había crisis económicas, en ese momento, no había que te sintieras menos que los demás, ¿no? Porque era estar jugando con la banda, y aventarse unos toques de mota, y que ocurriera la cerveza, y que cuando llegara el churro de mota, y la cerveza al mismo tiempo, y te aventara las tres de no tan padre, no, así, llenabas tanque, 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 no, los tracos de ratero, los primos, para mí, no, ese era el paraíso, para mí, pero ¿qué había atrás de todo eso? ¿por qué te drogas? ¿por qué bebes? ¿no? Dicen que un drogadicto es aquel que tiene problemas, pero no lo sabe expresar, no sabe decir qué es lo que está pasando, un drogadicto siente de más, un drogadicto tiene miedo a enfrentar la vida sin alcohol, y sin drogas, ¿no? Se tiene que agarrar valor, para agarrar y sacar a bailar a una ruca, ¿no? Y yo preferiría, este, pues, me decía mujeriego, pero le digo a puras feas, ¿no? O sea, pues eres pendejo, o sea, te sientes mujeriego y digas puras feas, necesitas valor del activo para sacar a bailar a la rubia de pelo marrón, ¿no? Y así con tu mona, tú solo bailando la gumbia, la salsa de la rubia, del pelo marrón, y estás bailando solo como petico, eres la burla de la banda, ¿no? O sea, la banda se viene de ti, wey, ¿no? Eres la bronca, porque el morro no es la bronca, no te quiere vender nota, porque tienes que mandar, te casiquían y te dan puras balas y cocos, wey, ¿no? Y tú ya te sientes que estás rayado, ¿no? ¿No? Puro guaruno, wey, ¿no? ¿Cómo le hagas? Y tú ya sientes, wey, que traes eso, wey, que dicen los drogadictos, wey, que es lo mejor, la mejor mota del barrio, ¿no? Y vas con la banda y, no, no, es que, ¿qué pedo, no? Puras balas y puros cocos, chicos, de todo está mal, ¿de casiquián? ¿No? De morro, wey, la bronca, el bueno no me quería vender nota, wey, y tenía que matar a quienes más grandes y, sí, no, 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 quisiera cumplir 18 años para llegar a la tienda y que me vendieran unos cigarros, ¿no? Y ya cuando uno cumple 18 años y se quisiera regresar, cuando yo era adolescente, conocía el primer amor de mi vida. ¡Ay, la puta de la María! Cuando estaba en la secundaria, padre, ¿no? Y este, yo andaba con la jefa del grupo, ¿no? Pues, estoy pendejo para hacer la tarea, padre, ¿no, no? Me invitan con un tema y me salgo del tema, ¿no? Pues, el tema es libre y hasta me salgo del tema, pues, soy pendejo. Y llegaba y decía, súbase los pantalones, hasta la cintura, que estaba de moda lo que decían las tribus urbanas, ¿no? Aquí veo que está este, pues, así como el día de ahora a los reguetoneros, ¿no? Con su gorra plana, su mariconera de lado, sus pantalones en tu barrio, ¿no? Y su yoda, ¿no? Y con su moto itálica estacionada ahí en el estacionamiento del grupo, que tu jefa te está pagando en el extra cajita. Bueno, pues, así, bueno, pero en mis tiempos era otro pedo, ¿no? Era que te sintieras, este, este, escato, ¿no? Que te sintieras pulmón, que te sintieras esquígel, que te sintieras, este, rasta, ¿no? Que te sintieras emo, ¿no, güey? Y, pues, dependiendo de tu personalidad, pues, tú le trabas, ¿no? Si eras muy, si acá te gustaba la mota, pues, rastafari, ¿no? Y, este, y ya, ¿no? Que pase amor y que escucharas son agallas, ¿no? De la tierra crece, ¿no? Y, este, y tus alabanzas subterráneas endemoniadas, ¿no, güey? No, pues, yo voy a fumar mota porque la mota crece de la tierra, ¿no? Uf, perdes vida, ¿no? Y, pues, ya, tenías que pertenecer a una tribu y yo tenía los pantalones a media nada, y me decían, mamá, súbete a los pantalones, hijo de puta madre, ¿no? Si no eres un, te estás cagando, ¿qué, güey, no? Pero eres, güey, alijado de cantín, clásico de tu puta madre. Y en la secundaria, súbase a los pantalones y cortes el cabello bien, ¿no? De, de peinas a lengüetazo de vaca, padre, ¿no? No, a ver, ¿no? Sí, no, pues, todos los pinches oaxaqueños tienen complejo de Benito Juárez, padre, ¿no? No, pero yo, güey, este, me sentía, este, es gato y mis pantalones a media nada, súbase a los pantalones y no nos los vamos a dejar entrar. Ya me los subía, ya se apendejaba el prefecto y me los volvía a bajar, ¿no? Y andaba con la más buena del salón, güey. No, pues, para mí, güey, eso era a toda madre, era andar como la madre, con la madrina del grupo, más o menos, algo parecido, ¿no? Y me sentía lo intocable, me sentía así, chingón, no, poca madre, ¿no, güey? Y era la que hacía mis tareas, padre, no, pues, yo todo burrote, todo pasguato, ¿no? No llevaba tareas, llevaba mi mochila sin libros. Y este, le decía a la María, no traje la tarea, y ella me pasaba la tarea. Luego me regalaba un besito cuando estaba de buenas, a escondidas, y ahorita no nos ven los padrinos, ¿ah, no, ¿verdad? todos nosotros los perfectos vamos a besarnos nuestras bocas nos viene a enamorar de la María y pues le pasaba el frutico para los que son de los noventas para acá eran los chicles acá los vergas de cámara, chicle masticado a través de un benzo tu primer vez, hijo de su puta madre ¿no? a toda madre es como es como la sensación cuando uno se da su primer toque de mota es como la sensación cuando pachas por primera vez cuando te cojitas a tus primas es como la sensación cuando te dieron tu primera carta de amor bien dobladita y decía de María de Jesús Sánchez Orduño para Ray Wilson pasado de sobriedad doctor de mi amor todo el día estuve pensando en ti obsesionada ya quería llegar al salón de clases para ver tu cara bonita de nenuco que tiene mi amor y al final decía R y M 100% amor sexo ¿no? y atravesaba un corazón aflechado con unas gotitas recogiendo una copita padre eso es el amor nada de que mandame el paz que cada que la leía sentía como me brillaba el corazón no quería desoblar la cartita porque no soy pendejo como la volvía a doblar y la rupa andaba cachona le echaba perfume de violetas las tres para que se acuerden de mi ea hijo de hijo de ¿te lo sacó no? esto era todo mal esto era así güey donde decían pendejo presente no voy a ir güey no yo te noto que veniste al taller de dibujo técnico ¿no? y ahí estaba güey en el taller de dibujo técnico pensando todo el día en la maría hijo de su puta madre enamoradote el chamaco ¿no? era toda madre güey ¿no? pensar que existe el amor ¿no? pensar que vives para alguien era como mi droga ¿no? tres minutos la veía y todo el día pensaba en él hijo de su puta madre ¿no? me quedé sin amigos güey ¿no? así como la droga igual me quedé sin amigos fue celosa me separó de las personas que estaban conmigo de las que sentía una precia hacia mí güey por serle fiel a la droga y por serle fiel a la maría perdí mis amigos güey ¿no? porque pensé güey que ella no me iba a engañar pensé güey igual que la droga güey me estaba brindando algo chingón un paraíso algo ficticio cuando me decían estás perdiendo los mejores años de tu vida güey tu adolescencia tu juventud güey se los estás entregando a la cola a las drogas ¿no? cuando le dicen a los que les hacía bullying en la secundaria güey el día de ahora ya están hechos ya están realizados el día de ahora ya tienen una carrera el día de ahora ya son dentistas son psicólogos y tú estás en un grupo güey compartiendo antes de las 10 de la noche güey eres orador güey y viajas en el metro y no traes carro propio y te vas en un hombre hijo de su puta madre y aparte te apestan las patas porque te bañaste es porque te pichas a compartir ¿no? no te bañas o sea estoy hablando de yo y mi ego ¿no? para que no se ofendan para todas las situaciones si me las hubieran dicho güey y yo güey pues no hubiera creído en la María cuando llegué a sus 15 años uno de mis tíos que tenía más edad que yo me prestó una camisola güey una camisa una camisa y llegué y así le robé de su loción que tenía guardada güey me puse las mejores garras y este llegué a sus 15 años de la María a toda madre y cuando la vi al centro de la pista bailando con mi mejor con mi mejor amigo güey sentí como me rompió el corazón sentí como me desilusioné güey no o sea pinche María o sea por las Marías están llenos los anexos hijos de su puta porque me cambió por otra de otro pueblo de San Andrés de San Andrés de San Andrés Tonto Tepe a la verga de San Andrés Tlalpa alcaldía Tlalpa yo siendo un barrio mejor por un güey que traía su camisita de cuadros su chalequito de borreguita de mezclilla y su cinturón pinteando su puesta pinteada su tejana güey y era un charrito montaperro güey no le regalaban un poni yo iba ilusionado viendo que iba a bailar con ella güey me iba a bailar un rock and roll o sea en mis tiempos lo más cachondo que era era de sopita de caracol padre no era lo más cachondo que existía hicieron los envidios güey perreo intenso no y que si no perreía sola no sé qué pedo que si no tienes una novia que te mame el culo no es no qué padre o sea un hijo de su puta madre no para mí era eso pica de caracol lo más cachondo que podía existir no yo no los veo iluminados los veo así perreando bueno y una de guayaba luego de su puta madre de su puta madre como no fui de su generación como en mis tiempos tenía que ir a una discoteca que se llamaba manicomio discoteca y las rocas más locas subían a la jaula de las locas güey no eran tardeadas fiestas de espuma güey no lo que ustedes no conocieron no lo que ustedes se perdieron y las más trastornadas las más desquiciadas subían y te enseñaban sus chichis gritábamos chichis para la banda no y pues era manicomio discoteca pasa güey o sea era concurso de tangas o sea era lo más lo más lo más sexy padre no ya no ya no la veo como se filan como se arruinan sus cosas como les cogen la ruca que les late güey y me llaman el fin de acto quisiera retroceder el tiempo y decir hijo de su puta madre como no conocía el código o sea no que no les cuente escucho a los anexados güey que se pelean a los perreos intensos güey yo digo hijo de su puta madre ya me imagino ahí yo con la maría perreana así hermano el perro pero no pues mi tío entonces sentí que me rompió el corazón padre no sentí que tenía que hogar ese sentimiento ese engaño güey esa desilusión ahogado a través del alcohol a través de las drogas güey porque atrás de un alcohólico pues hay sentimientos encontrados sentimientos de inferioridad de conmiseración güey no porque dice mil doble u ya para entrar al tema el alcohólico bebe porque se siente inferior a los demás el alcohólico es súper temeroso el alcohólico es un güey que siente hipersensibilidad siente de más escucha de más ¿no? o sea el alcohólico güey es un güey acomplegado alto y desgarbado así me sentía de sea BW William Griffin Wilson ¿no? su padrino de ustedes su dios ¿no? entonces pues yo bebía güey porque en ese momento güey hice el primer contacto con el alcohol por la desilusión güey ¿no? porque un alcohólico es aquel que al hacer contacto con el alcohol tiene problemas en cualquier aspecto de su vida un drogadicto es aquel que no sabe expresar sus problemas no sabe decir que es lo que está pasando en ese momento güey ¿no? y lo único que quiere es la droga para poder fugarse de su realidad güey para no no aceptar su realidad güey ¿no? así me la pasé güey ¿no? y entré en ese mundo maravilloso de las drogas y del alcohol donde me podía jugar de mis problemas güey conocí mi primera agrupación tuve que llegar a una secundaria güey con una lata de pvc escondida güey y me mamá me la encontró y me corrieron de la secundaria güey me vomitaron güey como cuando te vomitan en una agrupación dicen tú ya tuviste otras caídas aquí ahora que vamos a trasladar al alfa ¿no? ahí a donde reciben de todo ¿no? ahí güey reciben de todo tú no entendiste de apapacho pues era para que valores un año ¿no? y hay un toque de chat de lector va a estar en la dirección del grupo ¿no? porque ya es parte del grupo es como parte del inventario güey ¿no? entonces güey pues así me vomitaron en la secundaria padrenos y tuve que irme ahí a la hidalgo una secundaria donde iba puero bandolero donde antes de entrar a la hidalgo cruzaban por un parque que se llamaba las puentes brotantes padrenos ahí me veía güey en la pinche laguna viendo los patitos como nadaban con mi mona cantivo nadando amor güey ilusiones güey porque aquel que es Acti Blue sabe que cuando llueve entonces se preguntan ¿por qué ponen el dedo así? pues es porque cuando llueve sacan ya la gotita pues ustedes ¿qué van a entender? se me dan con pulque aquí que venden en clagua desde que somos Acti Blue agarramos posición de tu romana ay ay caray cuerdas el descorche para el otro día ya si te sientes ego haces tus modas de sabor caninita con limón no no te piensas no estoy en la padrino ¿no? a eso si le ponen la dirección güey pero la derrota y ahí goberna porque el hijo de su puta madre o sea vamos y yo estaba en mi anexo recordando mis primeros impactos con el carbon clean con el activo con los toques de mota que me daba güey con los submarinos que me aventaba y recordando a la puta de la maría que me engañó ¿no? y decía hijo de su puta madre pasaba por su casa y decía pinche perra casquivana ya no lo voy a decir fuerte porque luego hasta el facebook me quiere bloquear ¿no? se resiente conmigo y bloquearon al puto del de este güey del presidente de Estados Unidos que no bloquean a ese pinche este mojón con ojos que está hablando en la tribuna padre entonces pues estaba en ese mundo recordando mi primera junta que me he vivido compañero te puedes parar me he vivido al mundo raro de los alcohólicos anónimos ¿no? condiabas atrás y había puras personas ya condiadas unos de otros que ya han caído a la cárcel y me decía hasta el humor pues para que estés ahorita en el centro de tu agua chingándote un heladito de dos bolas y unas papas de la francesa con una mumpia a tu lado con la maría a tu lado de diángola de diángola de diángola de diángola de diángola de diángola allí para que estés en tu habitación jugando de Xbox lo que te trajeron los reyes magos con tu buen carro en tu casa pues tienes que estar en una vacuna bienvenido al mundo raro de alcohólicos anónimos ¿no? donde el alcohol y la droga no respeta sexo no respeta edad ¿no? que si los jóvenes que porque son muy jóvenes la gente de la juventud que si los viejos o sea el lengua es igual ¿no? que si los viejos ya se los está llevando a la verga ya me va a llevar a la verga no me quiero morir alcoholizado y drogado ¿para qué me dejo de beber? eso déjaselo para los jóvenes que tienen una vida por delante y los jóvenes chingue a su madre vengan algo así reballos anexos y clínicas su puta madre yo no me quiero dejar de drogar yo estoy aquí porque mi hija mi hija me trago güey no mi hija me decía vamos a escuchar una junta cuando salgamos del grupo te voy a comprar lo que más te agrada ¿qué es lo que necesitan? unos tenis una playera un celular para que te sientas padrino unas tortas ¿no? ahí vendían unas tortas cerca del grupo y me decía mi hija cuando venía de media luz me decía pon atención a la junta ¿no? porque parecía madrina en cualquier momento va a pasar el rayito y estás en la pendeja ¿no? estás viendo de las hormigas de las nalgas a las hormigas estás viendo las vergas voladoras ¿no? estás en cuerpo presente y mente ausente cuando salgas te van a preguntar de qué amplio el padrino Ray Wilson ¿no? cuerpo presentemente ausente cuando salgas te voy a despegar una torta tanto era su culpabilidad de mi jefa ¿cómo te traerías ahorita una tortita cubana? ¿totas? 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 Estaba en el primer paso Huipulco y al lado venían las tortitas del monje loco decía mi jefa pon atención a la junta cuando salgas te voy a despegar una torta del monje loco yo estaba en mi junta yo estaba como el chavo del ocho pensando en la torta de jamón ¿totas? ¿totas? ¿totas pensando en lo que estaba diciendo el tribuno me decía ay llora se va ese pinche pelón dado a la verga güey ya me quiero dormir ya quiero cenar güey no quiero mi cocón quiero mi cortita que me va a despegar mi jefa güey no no decía ves ese güey que está ahí amarrado en una enfermería ese güey tiene delirio ¿no? es un rayito ves ese güey que está en su helado ese güey le acaba de dar un ataque güey mira a ver este güey se acaba de morir te regalaban no un muertito ¿no? y ahora lo vas a tener que velar y si te apendejas el alcohol y la droga es como el mar no respeta edad te arrastra con todo chinga a su madre con todo y tu dentadura te va a llevar a la verga al mar güey ¿no? o sea con todos tus pupiletes a la verga ¿no? así se hace el que seas o la que seas así es el alcoholismo y la drogadicción güey ¿no? estoy bien joven no me va a pasar después de dos tres anexos no cuento las fugas ya para entrar el tema otra vez padre no cuento las fugas no cuento las fugas no cuento las fugas decía no pues a mi el alcohol no me hace nada a mi el alcohol y la droga no me hace nada ¿no? o sea era rara vez cuando ya se trae un drogadito una sala de psicoterapia de un grupo 24 horas una casa de recuperación güey ¿no? a ver más alcohólicos decían así te va a dar un ataque así te va a dar un delirio ¿a qué le mete chavo? le meto a ti al ppc y de vez en cuando unos toques de mota uff ¿no? el día de ahora la droga nos está ganando la partida güey ya no hay alcohólicos ya hay más drogadictos el día de ahora es al revés ¿no? deberían de poner a los alcohólicos en un cuartito en cautiverio a ver si se reproduce porque están chivinando a su madre ya de ahora hay más drogadictos lamentablemente estaba José era carpintero se le estaba estaban matando a todos los niños de su pueblo como era avaricioso quería ser billete estaba tras el cerro del oro güey decía vamos José están matando a todos los niños güey despierta la juventud se están muriendo güey la droga nos está ganando la partida ha sido el centro has visto los güeyes que están ahí güey en los parques en el metro en las esquinas ¿qué haces? ves un drogadicto y te espantas ¿cuándo fue la última vez que trajiste es un dos diablo apenas se puede venir a tus juntas vienes porque te trae tu quema anexado pero no regresas a tus juntas porque está de resentido güey te quejas en que los padrinos se comen la comida de los anexados güey cuando tu quema no trae nada porque todo te lo fumases se llevaste la licuadora con todo el salto te robaste el tanque de gas a las horas de la madrugada te controla la policía y todavía haces la pinta que vendías tanques de que estabas vendiendo gas te estabas robando con el gasero güey o sea eres habilidoso ¿no? y ya de ahora ya hay más drogadictos ya no hay alcohólicos más transformados güey güey es que sienten que no pertenecen a su núcleo familiar que tienen un trastorno de personalidad güey que sienten la soledad güey que a pesar de tener una familia sienten que no entran con su familia son buenos empleados tienen un oficio yo me imagino que aquí hay mecánicos carpinteros no sé güey carniceros güey pintores güey yo me imagino que un güey un alcohólico es otra tribuna toda madre güey pero para el alcohol y la droga no ha podido el sueño del alcohólico es ser un alcohólico social el sueño del drogadicto es ser un drogadicto social ¿no? ¿cuántas de las veces en ese intento llegué hasta el borde de la locura y la muerte güey mi juventud se quedó en los anexos en las escrituras en los grupos güey salía de los grupos y me decían voy a buscar trabajo ¿qué sabes hacer? un mundo para animarles mi currículum fui guardia, llavero fui policía ¿no? cocinero media luz coordinador sé cómo se hace un toque de mota sé cómo se espurra la mota sé dónde venden piedra ¿pero qué sabes hacer? ¿qué oficio tienes? ¿qué beneficio? soy la bataza ¿no? y dice no güey pero ya soy padre no a la sociedad le vale verga todo eso güey qué pinche frustración se siente estar chavo y te da tus mejores años de tu vida adentro escondidos en una pipa en un bote güey en un activo güey y tienes que empezar desde abajo para ya no habrá yo me derroté de ese sueño de esa ilusión dije no puedo ya no puedo güey cuántas veces hice el intento no pude ya me cansé padre no ya quédate un año güey regálanos un añito de buena voluntad sin vieja sin manicomio sin marías sin nada sin trabajo papo quédate aquí no de pérez para hacer un montón de pedo güey no les hice caso güey ya la hora güey ese año se han convertido más de una década ya la hora me siento agradecido güey también los que lo hicieron esta noche de que ya la hora puedo ir güey disfrutar de los brazos de mi madre güey no que ya la hora ya no me pasa báscula ya no me voltea a ver a los ojos a ver si tengo la pintura dilatada ya no me dice a ver escupe sino que es la boca seca ya la hora güey le da gusto que yo pueda estar güey vivo güey porque yo estuve a punto de caer al reclusorio güey porque yo estuve a punto de caer al hospital yo estuve a punto de llegar a la muerte güey no se persiguía a la muerte güey no bailé ese pinche baile de la puta agonía de la desesperación de querer un impacto más de sentir güey que no podía estar un día sin alcohol y sin drogas güey ya no la ya dejé el cigarro ya dejé la droga ya dejé el alcohol no ya ya la hora güey pues tengo un trabajo el día de ahora ya no vivo con mis papás güey el día de ahora ya puedo solventar los padres no me enseñaron a trabajar levántate a las 5 de la mañana checa tarjeta ¿no? paga en tu reta ¿no? ya para atrás te voy a otra vez para decir no ser responsable los irresponsables se hacen responsables ve a compartir pasa el mensaje agar un servicio no sé güey coge una puta hacer el café ¿no? ya de ahora güey tu juventud hasta los 35 años ¿qué sabes hacer? 35 años vivía en la casa de mi mamá tenía un año y terapiaba los anexatos ya me sentía padrino de repente me dice no güey quieres ayudar a tu adicto ya no lo ayude ya no lo ayude déjalo que valore que camine solo que busque un trabajo que la jefa no no me soltaba que la padrina bien ahí dije me sumo un bolito quiere ayudar a tu adicto ya no lo ayude ahí un añito de buena voluntad no lo venga bien que valore yo me resentía con mi jefa hija no se pongan no juntatelas juntatelas ni veladas ¿no? ya de ahora pues agradezco todo eso que pasé porque dicen que la preambular de crecimiento es el sufrimiento ¿no? y el día de ahora estoy aquí güey ¿no? estoy aquí gracias a eso que viví se han convertido años ¿no? y este y valoro ¿no? estar con vida güey ¿no? y el día de ahora pues los jóvenes llegan a los grupos tratarlos de enganchar y decirles pues quédate ¿no? quédate güey decían que los primeros jóvenes que llegaban a doble A los hijos que se quedaban eran los casos más desesperados ¿no? que no habían perdido su familia güey que podían ahorrarse de esos 10 a 15 años güey el día de ahora yo he cumplido 14 años en diciembre cumplí 14 años ya limpio padre ¿no? mis mejores vacaciones son los alcohólicos anónimos he viajado he conocido países he conocido estados he podido abrazar a mi familia güey a mis seres queridos güey he compartido mis mejores momentos dentro de doble A estoy preparado pero el día de mañana me digan ¿sabes qué? hasta aquí llegó tu jefa ya se quedó con la idea de que estás en doble A pues ese ya no lo destruya ya no destruya lo que más amas con tu egoísmo ¿no? hoy pues te agradezco que me hayas escuchado para irnos compañeros gracias por habernos invitado les deseo que se la pasen relaj llévensela como se la quieran llevar ya ustedes saben ¿no? yo hoy pues soy testimonio de que doble A pues funciona para el que quiere ¿no? porque si fuera para el que lo necesita si esta madre estuviera bien hubiera un chingo doble A para el que quiere ¿no? no para el que lo necesita muchas gracias Ulises 24 horas